mis amigos como estamos excelente día tardecita nochecita o de acuerdo a la hora que tú estés viendo este vídeo mira te estoy presentando esta preciosura en pelo de conejo este es pelo de conejo compadre esta no es lana este no es pelo de castor tampoco es pelo de conejo ya viene muy maltratada viene bastante sucia y te voy a presentar en un momentito te la platico qué tal mis amigos y tu compa balta molina el rey cowboy y te quiero presentar en este vídeo una preciosura una tejana nacional tejana mexicana hecha en guanajuato compadre puro pelo de conejo de la marca stallion acompáñame a ver cómo es esta hermosura continuamos sale mira pues viene bastante sucia así te la estoy mostrando viene con una horma así como anda de moda compadre muy cuadrada y extendida de la falda frontal yo te la estoy mostrando en este vídeo con este vídeo entra oficialmente a servicio mira si puedes apreciar la copa ya viene muy muy torcida muy chueca le vamos a hacer nuevamente a refabricarle reestructurarle la copa le vamos a realizar todo su servicio de limpieza descontaminación y exfoliación retirándole todas las imperfecciones esta es una tejana nacional ahí puedes apreciar hecha en méxico es una 100x puro pelo de conejo compadre está muy suavecita e está muy suave y es de la edición dice el señor una familia y tradición pero es maquilada por la prestigiada marca mexicana stallion hats nos han llegado muy poquitas de esta línea pero vienen de muy buena calidad déjame mandarles el gol a los amigos vienen con un tafilete en piel auténtica piel así que se lucieron con esta chulada edición el señor la calidad es pelo de conejo es una 100x de la marca stallion y con este vídeo le damos oficialmente entrada para servicio continúa con nosotros para que cheques un poquito del proceso y también si te avientas a realizarlo en casa lo puedas hacer compadito continuamos y por cierto déjame compartirte y de presentarte nuevamente aquí al amigo toribio este amigo toribio que es el guardián del changarro ya tiene su club de fans y ese club de fans inició en la ciudad de celaya con nuestra amiga yun que cada que le manda saludos le manda besos hay toribio ya traes tu club de fans año raza bueno mis amigos pues ya se encuentra esta preciosura en calidad de campana para poderla trabajar vamos a realizarle toda la descontaminación y la exfoliación para quitar todas las imperfecciones gracias por seguir con nosotros a continuación te mostramos el resultado final excelente día continuamos y bueno mis amigos pues ya quedó estamos ya después de la descontaminación de la exfoliación ya estamos quitando todas y cada una de las imperfecciones ya le reestructuramos la copa ya le formamos la copa mira qué preciosa va a quedar de lujo copadito esta hermosura en copa alta así la quería el patrón y fíjate que le vamos a agregar una toquilla tenemos muchos modelos tenemos esta a ver si se puede enfocarle de la línea stetson ahí están ahí está tenemos algunas piezas auténticas otras refabricadas tenemos de todo está de pelo de búfalo que parece le quedaría así normalmente la que traía esta era su toquilla normal mira de hecho le faltaba una pieza le falta la puntera la podemos acomodar o le podemos poner unas de las que ya tenemos aquí esta ya viene con sus tres piezas con su herraje completo también recuerda que te podemos fabricar la toquilla al gusto y presupuesto que tú desees este me encanta particularmente me gusta mucho mira es con herraje y una piedra azul tú ya decides cuál quieres agregarle así va el proceso ya estamos formando o si le quieres poner algo de lujo que te parece es a hermosura a continuación te presento ya el resultado final vámonos mis amigos qué tal cómo se encuentran te saluda tu compa balta molina el rey cowboy y te quiero presentar en este vídeo mi recita te quiero presentar ya finalizada esta hermosa tejana en color negro de la marca stallion hats es una tejana nacional es una tejana de pelo de conejo pero de esas antigüitas que le realizamos una restauración suprema antes de mostrarte la quiero recordarte que si tú deseas un servicio con un servidor ya sea limpieza hormado cambio de talla más grande más pequeña elevación de copa disminución de copa restauración completa yo te lo ofrezco enviándome un whatsapp 411 252 10 24 es el número al cual tú te debes de comunicar y sin tanto preámbulo te la voy a mostrar mira nada más ahí te va ahí está la chulada de la marca stallion hats chécate nada más la hermosura así quedó esta se va directamente para allá para un camarada que la trajo apenas el día de ayer compare todos los servicios tardan de 24 a 48 horas así que ya lo sabes agenda tu cita agárra el tiempo al tiempo porque tenemos la mala costumbre de hacer todo a la mera hora te explico qué que se le realizó ahí está ya restauradita se le dio la reestructuración de copa le hicimos la copa nuevamente venía con una copa ya ya muy perdida ya muy gastada le dimos nuevamente vida y además le dimos su elevación correcta estaba más o menos en cuatro pulgadas cinco octavos la dejamos de cinco pulgadas la medida que normalmente traía este modelo ahí quedó mira se lo puedo checar pero puedo mostrar se le colocó elegantemente su plumita spetson ahí está y tenía algo particular venía ya con el herraje ya perdido ya traía la toquilla le faltaba una pieza mira ahí ya le hicimos una fabricación recuerda que yo te puedo ofrecer las toquillas personalizadas de la calidad que tú desees con una piedra roja con una piedra azul con una piedra blanca lo que tú requieras aquí te podemos ofrecer así que ya lo sabes la toquilla se puede ir a tu gusto ya tu entera satisfacción como fue el caso de esta preciosura que le refabricamos la toquilla mira ya venía sin la puntera yo te puedo ofrecer diferentes materiales diferentes calidades y obviamente a diferentes costos si tú quieres una toquilla tenemos también las stetson algunas piezas stetson esta era la toquilla que traía mira si te das cuenta ya venía en muy malas condiciones ya solamente traía la hebilla y el pasacinto ya no traía la puntera entonces mi camarada quería renovar quería estrenar nuevamente su toquilla aquí te la podemos fabricar a tu gusto esta negra por ejemplo también fue candidata que viene con su precioso raje cromado plateado y una piedra azul y esta que es la de gala esta es la más elegante que tenemos ahorita viene con sus cristales mira ahí está muy equivalente muy similar a la 1000 x de stetson compadrito la diferencia que las de stetson pues bueno son diamantes esta nada más es piedra los demás son diamantes compadrito diamantes auténticos como es la 1000 x de stetson pero bueno compadrito tú ya eliges qué es lo que quieres recuerda que tenemos todo todo en accesorios para filetes plumas estuches de viaje todo lo que te todo lo que necesites te ofrecemos muchos servicios tales y como son la limpieza el hormado el cambio de talla te hago más grande tu tejana o más pequeña a la talla que tú desees a la talla que tú necesites además compadrito estamos recogiendo y entregando en la ciudad de celaya guanajuato es muy importante que agendes tu cita agenda tu cita 461 252 10 24 yo te ofrezco un servicio 100% profesional y garantizado pero antes de todo esto agenda tu cita síguenos en nuestras redes sociales síguenos en youtube síguenos en instagram y síguenos en tiktok búscanos como el rey cowboy además si tú quieres comprar quieres vender de una manera segura o simplemente quieres conocer este extenso mundo de las tejanas te invitamos a formar parte de nuestra página en facebook búscanos en este grupo de facebook stetson and resistol cowboy hats en méxico y en eeuu muchas gracias si ya eres parte únete a nuestro grupo stetson and resistol cowboy hats en méxico y en eeuu abrazo fuerte para todos ustedes que sigan siendo puro rey cowboy apóyanos compartiendo y nos vemos en un futuro vídeo a continuación te muestro un pequeño vídeo de cómo quedó esta preciosura para el rey cowboy limpieza de tejanas y sombreros rompamos con el hielo acércate sin miedo